qué es una enfermedad autoinmune y por qué se produce todas las dudas que tengas sobre este tema van a quedar completamente disipadas así que venga empezamos como siempre toda la información que vas a encontrar tiene sus fuentes las cuales te voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo la primera parte es que son las enfermedades autoinmunes definiéndolo de manera sencilla las enfermedades autoinmunes son aquellas en las que tu sistema inmunitario pierde la tolerancia es decir no sabe diferenciar bien entre las cosas ajenas las amenazas como virus bacterias polvo cualquier cosa que sea externa y lo que tienes en tu propio cuerpo como las células del hígado del páncreas etcétera cuando el sistema inmunitario pierde esta tolerancia y no diferencia bien comienza a atacar a estructuras del propio cuerpo y se desarrolla la enfermedad autoinmune te voy a poner el ejemplo de una herida tú cuando te haces una herida tu piel se abre y queda expuesto el interior a patógenos externos con lo cual pueden entrar bacterias virus polvo lo que sea a tu sangre y que ocurre que el sistema inmunitario se moviliza comienzan a enviar glóbulos blancos a la zona donde ha habido esa herida lo que pasa es que se produce una inflamación se te hincha la zona se te pone roja y duele eso significa que los glóbulos blancos están ahí luchando contra las amenazas una vez se termina y todo se arregla la inflamación baja ya no lo tienes rojo la zona afectada y al final la inflamación acaba por desaparecer y la herida se cierra este es el funcionamiento correcto del sistema inmunitario pero a veces se confunde y en vez de defenderte acaba por atacar las células del páncreas desarrollando diabetes tipo 1 o las articulaciones desarrollando artritis reumatoide y tú te estarás preguntando jorge y por qué el sistema inmunitario se equivoca porque en vez de defendernos nos autoataca bueno pues esto depende de tres cosas primero los genes segundo los factores ambientales y un tercer componente que relaciona los dos primeros los genes y el factor ambiental llamado la epigenética primero los genes las enfermedades autoinmunes tienen una serie de genes que te predisponen a desarrollarlas es decir hace que tengas más probabilidad de al final tenerlas pero esto no quiere decir que sea un destino la enfermedad autoinmune no es como por ejemplo otro tipo de enfermedades como el síndrome de down que es una trisomía del cromosoma 21 que si lo tienes genéticamente por mucho que tú te cuides o cambies tus hábitos lo tienes sí o sí en las enfermedades autoinmunes afortunadamente esto no es el caso de hecho para que lo tengas en mente te dejo aquí una serie de genes que se han identificado que son para la autoinmunidad en general o para ciertas enfermedades autoinmunes en concreto las cuales aumentan el riesgo de que la acabes por desarrollar curiosamente y esto sí que es bastante interesante todos esos genes que has visto están de una forma u otra enfocados a tener un sistema inmunitario más fuerte más potente contra infecciones es decir que irónicamente todos estos genes te hacen tener un sistema inmunitario más fuerte y al final lo que hace es predisponerte a tener enfermedades autoinmunes y esto porque es que es como una inconcluencia bueno pues básicamente lo que antiguamente era una ventaja hoy en día no lo es para nada se ha convertido en todo lo contrario esto es lo que se denomina como un desajuste evolutivo esto nos lleva al segundo factor los factores ambientales para que te hagas una idea nuestros genes han ido evolucionando a lo largo de muchos años la especie homo sapiens sapiens se originó hace unos 200.000 o 300.000 años y nuestros genes han ido evolucionando desde ahí en un ambiente muy diferente al de hoy en día en un ambiente en el que había periodos de escasez de alimentos el estrés era agudo y concentrado en vez de ser crónico había muchas más infecciones que hoy en día no haya tanta limpieza y se comía una variedad de alimentos que hoy en día no se consumen entonces como tú puedes ver ese ambiente es muy diferente al ambiente que tenemos hoy en día y esto lo que ocasiona es un desajuste sobre todo de este sistema inmune súper potente piénsalo imagínate una persona que tiene estos genes para tener un sistema inmunitario más potente y continuamente está metiendo cosas extrañas en su cuerpo como por ejemplo microplásticos del agua contaminación que está en el aire o pesticidas de los alimentos el sistema inmunitario está todo el rato pensando que esto son cosas extrañas y si fuese algo que pasa una o dos veces pues no pasaría nada se eliminarían esos pesticidas y punto pero está continuamente el sistema inmunitario recibiendo señales de que hay agentes externos que pueden comprometer la salud de la propia persona entonces lo ataca como está continuamente atacando cosas está continuamente inflamado el cuerpo al final no es capaz de mantener ese ritmo y ya está súper sobreactivado de cualquier cosa en el cuerpo y acaba por atacarlo con lo que es en ese ambiente de un sistema inmune muy fuerte con estos factores ambientales modernos con los que se acaba por desarrollar la enfermedad autoinmune para más información tengo un vídeo sobre los desencadenantes y detonantes de estos este tipo de factores ambientales y también tengo otro que hablo específicamente de las toxinas que te puedes encontrar como los pesticidas pero no todo acaba aquí hay medidas que se pueden tomar que tú puedes tomar para evitar que los genes y los factores ambientales acaben por desarrollar o agravar la enfermedad autoinmune a través de un proceso llamado epigenética la epigenética es la disciplina capaz de hacer que ciertos genes se activen y se presenten o se queden dormidos y nunca lleguen a activarse es evidente que puedes pensar en la de connotaciones positivas que esto puede tener tienes el potencial de hacer que la enfermedad autoinmune si se controlan ciertos factores ambientales no se active ni se agrave ni de problemas permanezca dormida vamos que a efectos prácticos es como si no la tuvieras es decir ya hemos visto los genes que predisponen a la enfermedad autoinmune luego hemos visto que se disparan a través de ciertos factores ambientales y entonces puedes controlar esos factores para que no se active la enfermedad autoinmune algunos factores epigenéticos que tú puedes controlar son por ejemplo el estrés mantener a raya los virus o infecciones y también el buen descanso si tú eres capaz de controlar estos factores al final conseguirás tener la enfermedad autoinmune dormida y que no de ningún problema de hecho los virus es algo importante y tengo un vídeo ahí sobre el virus epstein barr que está bastante relacionado con las enfermedades autoinmunes en general y para la dieta también tengo una serie de vídeos que seguro que te van a venir genial para mantener la enfermedad autoinmune dormida espera 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 antes de continuar suscríbete y dale a la campanita que no hay ningún otro canal que hable tan a fondo sobre las enfermedades autoinmunes así que venga para entenderlo todo mejor suscríbete entonces para recapitular como conclusión te voy a dejar aquí ahora mismo un resumen de todo lo que hemos visto así que nada tienes deberes echar un vistazo a los vídeos que te he ido comentando para entender todo este problema de las enfermedades autoinmunes de una manera más completa así que nada también te recuerdo que te suscribas para más contenido y también te dejo este otro vídeo que seguro te va a venir genial como siempre un saludo y un abrazo bien fuerte y nos vemos en la próxima